¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo directo aquí en Dentro de la Pirámide. Como estamos viendo en estas imágenes de Google Earth, vamos a comenzar nuestro viaje realizando un trayecto casi espacial, casi aéreo, a uno de los lugares que se ha convertido en los últimos días, en las últimas horas, en un espacio absolutamente mágico, que es la orilla oeste de Luxor, en donde Zahi Hawa se ha descubierto una ciudad vinculada a Menófis III, a Kenatón, con restos también de Tutankhamun, algo realmente increíble, que siempre había estado ahí, muy cerquita del templo de Medinet Habu. Como estamos viendo ahora en las imágenes, cualquiera en los últimos años ha podido ver este emplazamiento desde el aire, en donde vemos que está totalmente tachonado de estructuras arquitectónicas que nos están hablando de que debajo hay algo, y nadie, nadie se ha percatado, o nadie, nadie ha planteado quizás la idea de realizar una prospección para poder conocer qué es lo que hay debajo de esas arenas. Estamos viendo ahora, por ejemplo, la ubicación, lo estoy marcando con el ratón, del palacio de Malkata, que es el palacio de Menófis III, que está un poco más al sur, separado por unas zonas de cultivo. Ahora otras construcciones que no sabemos lo que son. El monasterio copto de El Moharreb, lo que vemos ahora mismo en la pantalla, en cuyo interior también hay reutilización de bloques con escritura jerolífica, y de todo esto, de todo esto, y de esta nueva ciudad que ha aparecido junto al templo de Medinet Habu, vamos a hablar en los próximos minutos. Muchísimas gracias a todos por estar ahí, en este directo tan especial. Son las 3 de la tarde en España, muchos estaréis comiendo, a lo mejor nos estáis viendo mientras estáis almorzando, que aproveche. Otros estaréis disfrutando quizás de la sobremesa. Muchísimas gracias a todos y a los que nos siguen desde América, desde otros lugares del mundo, en donde en América, por ejemplo, tendréis unas cuantas horas menos, estaréis desayunando o tomando algo a mitad de mañana. Somos ya 131 personas, 132. Muchísimas gracias a todos por estar ahí. Os recuerdo que Arqueoartis está en el superchat, coordinando y administrando las preguntas que pueda haber. ir lanzando ya las preguntas para que haya algunas de ellas agendadas. Va a ser un directo un poco más corto de lo normal, también. La luz y el ambiente que hemos generado es luz natural, es luz de día, no es como en otras ocasiones que es luz de noche. Y si me dan el ok desde la administración, diciendo que la luz se me oye bien, yo no sé si subir un pelín el micrófono mío, lo voy a subir un pelito para que se me oiga un poco mejor. Por favor, está Aldo Linares. El otro día tuve la suerte de compartir con él una hora y pico de... Bueno, en realidad fueron dos horas, pero solamente se emitió una, por esas cosas de los duendes de YouTube en este caso. Un beso muy fuerte, Aldo Linares. Muchísimas gracias por la entrevista tan cariñosa que me hiciste el otro día y que podéis disfrutar todos en el canal de YouTube de Aldo Linares. Bueno, pues el vídeo está en bucle, por lo que estoy viendo. Hemos vuelto un poco al principio. Muchísimas gracias Jaime Aznar. Como siempre has hecho, has sido el primero en dar el primer aporte, la primera donación al canal. Recordad que estamos con el superchat en donde podéis apoyar precisamente con esas donaciones o bien comprando sticks y utilizarlos en el chat para poder apoyar y seguir haciendo que... Bueno, pues de alguna forma que sigamos haciendo vídeos. No voy a poner la pantalla... No, quería hacer esto. Quería poner la cámara para que me veáis un poquito grande. Estoy enfocado muy bien. Bueno, pues lo he dicho. Muchísimas gracias a todos. Y quería dar gracias también muy especial a José Manuel Galán. José Manuel Galán es profesor de investigación del CSIC, director del proyecto Yehuti. Él ha tenido la suerte de estar esta mañana, desde primera hora a las 9 de la mañana en Luxor, invitado por Zagy Hawás a la rueda de prensa y a conocer in situ el sitio que vamos a disfrutar. Hay también fotografías, hay vídeos exclusivos que nos ha hecho él y que nos ha grabado y que vamos a ver y le quería agradecer de todo corazón el esfuerzo que ha hecho de estar ahí intentando compartir con todos nosotros su pasión por Egipto. Muchísimas gracias a Asten Butrón, otra habitual, por tu colaboración en el canal. Y lo decía, vamos a empezar... Tenemos una entrevista con Hawás, tenemos algunos vídeos, tenemos algunas cosas que yo creo que son interesantes y luego al final vamos a dedicar algunos minutos porque seguro, seguro, que muchos de vosotros habéis estado viendo en las redes sociales desde el jueves, desde que salió la noticia, desde que Hawás la hizo pública, pues mucha polémica y controversia sobre la naturaleza del descubrimiento. Que no, que Baril, en la década de 1930, ya hizo este descubrimiento. Digo, pues no, es que no. Es cierto que Baril sacó parte de las casas y parte de ese muro, de lo que él llamaba poblado, una aldea. No tenía conciencia ni de lo que era, ni siguió hacia adelante, ni desde luego absolutamente nadie en estos 90 años se ha preocupado de ello. Y estando las evidencias tan claras ahí, entre comillas. Ha sido Sagi Hawás quien otras veces ha cometido errores, otras veces quizás ha exagerado en grandes titulares el nombre del hallazgo, pero hay que reconocer que en esta ocasión ha dado en el centro de la diana. Y a mucha gente le ha fastidiado que antes de aparecer en un medio científico aparezca en los grandes medios de comunicación. Y yo creo que a los arqueólogos hay que empezar a meterles en la cabeza la idea de que la arqueología no es algo que es una disciplina científica, es una técnica de la historia, pero desde luego nada tiene que ver con ese hedonismo y ese egoísmo también científico de primero comunicarlo todo en la comunidad y que luego se propague al resto del público, al resto de la sociedad. Porque en el 99% de las ocasiones, el resto de la gente no se entera de nada. Algunos compañeros, algunos egiptólogos criticaban el titular de la ciudad perdida, la ciudad perdida de Amenofis III. Y yo pensaba, ayer hacía un ejercicio de imaginación de cómo estos arqueólogos habrían llamado este descubrimiento en un artículo que seguramente no hubiera leído absolutamente nadie porque sería tedioso, aburrido y sin apenas información que realmente llegue al público. Seguramente que algunos de estos arqueólogos dirían, por la fotografía que vamos a ver, por ejemplo, vamos a empezar a compartir algunas de las fotografías de José Manuel Galán, ellos no lo hubieran llamado la ciudad perdida, sino que en un artículo rimbombante de una revista científica habrían puesto hallazgo de sinuosos muros de adobe con breves semblanzas epigráficas en el contexto de los templos funerarios meridionales del Reino Nuevo en la orilla occidental de Luxor. Estudio y análisis crítico de una posible ciudad del reinado de Amenofis III a la luz de los primeros sondeos arqueológicos en las campañas 2020-2021. Me dicen que suba el audio un poquito, pues lo voy a subir un poquito más. Bueno, en definitiva, a lo que vamos, yo creo que la arqueología ha cambiado, la difusión de las noticias ha cambiado y esa inmediatez hace que quizás el gran público ahora tenga acceso a esas noticias antes del resto de la comunidad científica. Y es que es así, señores, pues es que es así. Ni se va a estropear nada, ni se va a dejar de estudiar nada, ni se va a hacer otro tipo de referencias que quiten mérito al hallazgo. Vemos en la fotografía que me ha mandado José Manuel Galán esta mañana, pues una calle, esto es una calle de una ciudad del antiguo Egipto. Hasta hoy prácticamente no se conocía nada de esto. Hay muy pocas referencias a estudios arqueológicos de ciudades desde, bueno, en cualquiera de los tres grandes periodos de la historia de Egipto, ¿no? De Memphis apenas hay nada, de Tebas apenas hay nada, de la aldea de Deryl Medina, el otro día lo comentábamos en el vídeo, ¿no? Que lanzamos el jueves con estas primeras noticias, apenas hay nada. Pero lo singular, lo curioso, es que aquí, por primera vez, vamos a tener acceso a todo este tipo de datos. Y vemos ese muro sinuoso, ¿no? Como si fuera el viajar de una serpiente que nos ha mandado José Manuel Galán. A ambos lados, en algunas estructuras de estos muros, vamos a encontrar hornos, talleres, y en el otro lado, casas. Casas que, como vemos aquí, por ejemplo, en esta esquina, a casi al lado de la mosca, de dentro de la pirámide, vemos cerámica. Ahora vamos a ver algunas cerámicas preciosas, espectaculares, que han llegado intactas, nuevas, como si las hubieran dejado ayer. Y lo que decíamos el otro día, hay gente que lo ha comparado ya con esa nueva Pompeya, ¿no? Porque la ciudad tiene visos de haber sido abandonada de la noche a la mañana. En aquellas circunstancias, yo recuerdo cuando estudiaba en primero de carrera en la Universidad de Valladolid, los arqueólogos, Julio Manzano, por ejemplo, que en paz descanse, uno de los mejores profesores de prehistoria que ha habido, y que yo tuve la fortuna de ser uno de sus alumnos, decía que cuando la gente abandonaba un poblado, no dejaba ni los casquillos de las bombillas, ¿no? Pues aquí lo dejaron todo, todo. Y se fueron, no sabemos por qué. Explicaremos, ¿no? Como adelantaba el otro día, en el primer vídeo, algunas de esas posibilidades. Bueno, pues hay preguntas en Aldo Linares. Pregunta, Nacho, ¿qué opinas de las paredes en zigzag? Al parecer, no son muy comunes, en efecto, no son nada comunes, o por lo menos no tenemos paralelos, ¿no?, de ello, ¿no? Es algo realmente llamativo y seguramente tiene una funcionalidad, ¿no?, como decía ahora, de servir para... Tengo aquí alguna fotografía, yo creo que me ha mandado José Manuel, de alguno de los hornos, a ver si lo encuentro por aquí... Ah, aquí está. La voy a lanzar y la vamos a ver y la vamos a compartir, que eso es lo importante, ¿no? Aquí vemos un taller, esta es la calle, la calle perfectamente con la entrada de la casa, los zócalos de los muros. Otro detalle importante es la altura de esas paredes, de casi tres metros de altura, ¿no? Normalmente, en Dereel Medina, por ejemplo, la aldea que mejor se conserva y que se toma como paradigma para estudiar las ciudades en el Antiguo Egipto, apenas es un zócalo de unos centímetros, ¿no? Aquí hay partes que están reconstruidas, como se puede ver, ¿no? Pero estos son ladrillos originales, ¿eh? Este es el muro, el muro original de la... de esta ciudad y las paredes de las casas, ¿no? Es alucinante. No voy a decir la expresión que me dijo hace unas semanas José Manuel Galán cuando me llamó para decirme lo que acababa de enseñarle Hawás, que era la noticia, yo por eso lo sabía desde hace tiempo. El vídeo que subimos el jueves, yo lo había grabado hacía una semana, con fotografías también que me habían dado del Ministerio de Antigüedades, con la premisa de por favor no compartirlas con ningún sitio, como así hice, ¿no? Vamos a seguir con algunas preguntas que sobre todo me gusta interactuar con vosotros. Antonia Romera pregunta, siempre he pensado que a Hawás le gusta el espectáculo, pero también que de no ser por eso la civilización egipcia seguiría estudiándose en Londres y Berlín. Bueno, pues aquí en España también se estudia, así que es cierto que Hawás es muy mediático, es muy circense, no en el sentido peyorativo. A mí me parece eso muy positivo, ¿no? El hecho de que haya personas que quieran compartir, ¿no? Y sobre todo divulgar. También se le ha acusado National Geographic, que está preparando un documental sobre esto, ¿no? Y que, bueno, pues él ha dicho que antes de publicarse que esté National Geographic, pues sí, es que es la realidad, es la realidad, ¿no? La información revierte y gira de una manera absolutamente veloz, ¿no? Y no podemos poner puertas ni ventanas al campo, ¿no? Que yo creo que sería totalmente absurdo. Vamos a ver alguna fotografía también, mientras vais mandando más preguntas de otros espacios. Esto me lo ha mandado José Manuel esta mañana. Esta, bueno, pues es un poco la rueda de prensa. En algunos medios ha salido ya. Aquí vemos a Hawás, arriba. Con él está Raisali, Raisali Faru, que es el jefe de los obreros que trabaja con Hawás, que también es el mismo, que trabaja con José Manuel Galán. Ayer lo veíamos en esa intervención en directo en el telediario de las tres de Televisión Española. Y estas casas, vemos que son, bueno, pues, esa entrada con una especie de alzado, como se hace en las casas de los pueblos, todavía en España, pues para evitar, ¿no? Que entren las alimañas y la estructura de las viviendas se conserva de una manera asombrosa, ¿no? Que va a dar muchísima información a los investigadores. Hay que darse cuenta de un detalle. Que esto estaba prácticamente en el nivel de la superficie. Apenas unos pocos centímetros por debajo del suelo. Es decir, no han tenido que excavar cinco metros o diez metros para llegar a ello. De ahí que incluso se pudiera ver en las fotografías de Google Earth. Y hasta ahora nadie, nadie se había molestado. Es cierto que Baril había anunciado que había dicho que allí había una ciudad, pero Baril cometió el error, el craso error, de dejarlo pasar. De dejarlo pasar y centrarse en el templo de Amenhotep, hijo de Japú, que era para lo que él estaba trabajando. Anda que no ha habido décadas, nueve décadas de tiempo suficiente para que incluso Hawass no había nacido. O todos aquellos que dicen que no, que Hawass ha estado poniendo cortapisas y trabas a los que querían excavar ahí. Perdona, Hawass empezó a excavar ahí en 2020. Y bueno, pues ha habido décadas para poder hacerlo. Y nadie, absolutamente nadie, lo ha hecho. Eso es mérito. Con todos sus defectos, no voy a entrar ahora lo que ha sucedido en otras ocasiones, pero lo que es, es. Y ya está, ¿no? A ver, más preguntas que hay por aquí. Pregunta, a ver, es que yo creo que me he saltado algunas preguntas. Antonio Romera, J. Parker, una habitual también de nuestro canal. Si ya fue descubierto por Baril en 1936 y publicado sus hallazgos, entonces no sería un redescubrimiento. Eso sí, mucho mejor estudiado la tecnología. No, 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 porque Baril solamente sacó como 5 metros de ese muro ondulante y se limitó a decir que era de la época de Manifix III. Luego vamos a ver las fotos y el estudio de Baril que no dijo nada, ¿no? Ni habló de Akenatón, de la información que había allí, nada, o sea, nada, nada. No sabía ni se olía lo que ahí había. Si se lo hubiera olido, desde luego hubieran salido los franceses excavando en ese emplazamiento, ¿no? ¿Se puede visitar este lugar? Pues siguen excavando, esto lo pregunta Marius y en breve imagino que habrá la posibilidad de poder visitarlo, ¿no? Mientras voy respondiendo, voy poniendo otras fotografías que me ha mandado José Manuel. Aquí vemos cerámicas que han llegado hasta nosotros intactas, solamente hay que reconstruirlas. Bueno, hablamos de cerámicas intactas, estas están rotas, pero hay otras que han aparecido enteras, enteras, pero como si las hubieran hecho ayer, sin necesidad de tener que pegar nada, ¿no? Y claro, esto es muy llamativo. El otro día, Néstor Marqués, por ejemplo, decía que se había encontrado un carro increíblemente conservado, prácticamente intacto, ¿no? Creo que era en Pompeya o en Herculano, y claro, veías las fotos, y era un amasijo de hierros oxidados. Pues eso no es un carro intacto. Un carro intacto es lo que apareció en la tumba de Tutankamón que solamente hubo que ponerle las ruedas y echarle a rodar porque se las habían quitado, ¿no? A veces los arqueólogos exageran, ¿no? En los términos de completamente intacto, como si lo hubieran dejado ayer, es cierto, ¿no? Está destruido. Han pasado 3.500 años, prácticamente, ¿no? Estamos a mediados del siglo XIV, 1.350, grosso modo, antes de nuestra era. Pero desde luego se conserva muy bien, mejor que el carro de Néstor. Guiño, guiño. Un abrazo muy fuerte a Néstor Marqués, buen amigo, y desde luego uno de los mejores divulgadores que hay de Roma y del mundo clásico. Encarna García pregunta ¿cómo se sabe que sus habitantes la abandonaron con prisas? Precisamente porque las tinajas tienen comida y tienen objetos dentro. Cuando tú dejas una ciudad, no dejas las joyas, no dejas los objetos de valor, no dejas la comida, ¿no? La comida era, vamos a decir, que algo preciado, ¿no? Incluso han llegado José Manuel, me mandó esta mañana, la voy a compartir fotografías, fijaos de cómo está la carne, el pescado, pues, no sé, no iba a decir una tilapia, yo digo una tilapia porque es el único pez que conozco del Nilo, ¿no? Pero no sé qué pez es, ¿no? Pero fijaos el tamaño que tiene comparado con la mano que vemos aquí en la parte superior de uno de los obreros, ¿no? Bueno, pues han llegado tinajas, ahora escucharemos el vídeo de Hawás con cantidades ingentes de carne, ¿eh? O sea, eso lo que denota es que salieron corriendo de una manera precipitada y yo lo avanzaba un poco el otro día en el jueves, en el vídeo que os invito a ver, ¿no? El hecho de la plaga de peste que sabemos por documentación indirecta de esta época que había en este lugar, en esta época, durante el reinado de Amano Fis III y Amano Fis IV es lo que podría justificar el hecho de que se trasladara a la capital de una manera tan precipitada hacia el norte, ¿no? Creo que me lo he dejado en otro sitio, voy a pedir a producción, no, es que me lo han colocado ahí atrás. Es que quería hacer un comentario también, quería hacer un comentario, como estamos en directo no pasa nada, son las cosas que tiene el directo, ¿vale? Esta novela, La hija del sol, comienza con un capítulo en el que Isis, la hermana de Amano Fis IV, de Akenatón, sale de su palacio al lado de esta ciudad, pasa por esta ciudad y va al palacio de Malkata, ¿vale? Que yo haya publicado esto hace tres años no me hace descubridor de ninguna ciudad, ¿vale? Es otro dato que quería comentar, fue un recurso literario, todo el mundo sospechaba que allí, en algún lugar alrededor de Malkata, del palacio de Amano Fis III, que lo hemos visto antes, tendría que estar la ciudad de Amano Fis III, ¿no? Pero nadie, absolutamente nadie, se había molestado, ¿no? En sacarla a la luz, ¿no? Y otro detalle curioso también, este libro lo comentaba el otro día de Stephen Snape, profesor egiptólogo de la Universidad de Liverpool, es un muy buen libro sobre ciudades en el Antiguo Egipto, The Complete Cities of Ancient Egypt, no menciona ni una sola línea a este descubrimiento, o sea, no menciona nada de Baril, de nada, porque no se sabía que estaba ahí, ¿vale? Entonces, seguimos con ello, vamos a ver que las preguntas luego se me escapan, Nacho, ¿crees que este descubrimiento es el más relevante de la historia en cuanto a aprendizaje de la vida cotidiana del Antiguo Egipto? Pues muy posiblemente, muy posiblemente, ¿no? Porque están apareciendo cosas que quizás pues no teníamos noticia, ¿no? Voy a poner ahora, luego seguimos con las fotografías, veo que hay muchísimo movimiento, llevamos 20 minutos, hay mucha gente también conectada, somos casi 270 personas, y bueno, pues vamos a esperar un poquito para poner el vídeo de Hawás en donde en una entrevista él comenta lo que han descubierto, ¿no? Va un poco ya a saltos, pero yo creo que nos puede dar una idea de lo que ha aparecido. Esto lo preguntaba Carlos Ojeda, seguimos, Kelu pregunta, ¿es posible que si estas ciudades estuvieran expuestas a virus podrían ser peligrosas? No, a ver, la peste ha pasado ya, no soy virólogo ni este tipo de cosas, pero vamos, las iglesias medievales en España estaban todas encaladas por la peste en los siglos XIII y XIV y yo seguimos yendo a visitar las iglesias en los pueblos y no, vamos, yo no me he pillado a la peste. Algo parecido se decía el otro día con el desfile de las momias, ¿no? Desde Tajerir hasta el Fustat, la momia de Ramsés V, por ejemplo, está lleno de pustulitas, ¿no? Sabemos que tuvo algún tipo de enfermedad y que es arampión seguramente y claro, no sabemos que cepa de sarampiones, ¿no? Lo mismo, pinchas ahí la pústula y te sale un virus que ha permanecido latente durante miles de años y acaba con la humanidad. Es broma, No va a acabar con la humanidad. Pero bueno, pregunta Laura ¿por qué dicen que se confirma la corregencia entre Amenhotep III y Akenatón? Pues eso me gustaría saber a mí, aunque no hay ni un solo dato que diga que haya corregencia, pero bueno, no lo sé, porque aparece el nombre de Amenhotep III, aparece el nombre de Akenatón y bueno, hay que pensar que esta excavación empezó en 2020 y queda todavía mucho por hacer. Pasgo, M. Pasgo, muchísimas gracias por tu colaboración en el superchat, que lo he visto, ya sabéis que siempre ando aquí a 40 cosas y no sé si me ha pasado a alguien, pero bueno, tengo aquí a Arqueo Artes que me va diciendo todo. No sé si me va a dar tiempo a leer todas las preguntas, también quiero, hay algunos de vosotros que ha hecho varias preguntas, en Carni, por ejemplo, ¿se sabe qué representa o el porqué de ese muro ondulado? Bueno, ya creo que lo hemos contestado, es una especie de muro perimetral de este espacio, ¿no? Vamos a seguir de esta ciudad, vamos a seguir viendo más fotografías, bueno, aquí el bono de Hawass posando que es lo que más le gusta, estar delante de una cámara, hay que decirlo que lo hace fenomenal, ¿no? Y bueno, pues está precisamente delante de uno de esos muros y fijaos la conservación tan extraordinaria de este emplazamiento, aquí se ve, por ejemplo, abajo a la derecha, lo estoy marcando con el ratón, muros de adobe nuevos que se comparan y se distinguen muy bien con los antiguos, ¿no? Y lo mismo son antiguos y estoy metiendo aquí la pata y los han colocado, pero yo creo que estos son nuevos para hacer un poco el cierre del muro y generar la creación visual, la idea visual de cómo era este emplazamiento, ¿no? Pero el el lucido de barro de las habitaciones es que se conserva todo, es una pasada, es una pasada, es como caminar por una ciudad de 3.500 años de antigüedad y esto, esto no lo había descubierto desde luego Nabil, ¿no? Que es quizá lo más importante de todo. Bueno, veo que seguís participando mucho en las preguntas, voy a poner alguna otra fotografía, esta fue la primera fotografía que se pasó por los medios de comunicación, ¿vale? Donde vemos la calle perfectamente diseñada, perfectamente estructurada, planteada, las casas a un lado, este muro de casi 3 metros a la derecha, una estructura gigantesca, como la vemos en esta otra fotografía y desde luego nada de esto lo sacó Nabil a la luz. Fijaos esta cerámica completamente nueva, completamente intacta en la parte inferior de la estructura, aquí vemos esta fotografía que voy a poner ahora, me la mandó esta mañana José Manuel Galán, vamos a ajustarla, uno de los obreros pues con estas cerámicas típicas del imperio nuevo que se utilizaban para contener no sé lo que habría en su interior porque tampoco soy cerámólogo pero seguramente había algún tipo de alimentos, no parece que le falta el cuello pero lo que es la base, la panza está perfectamente conservada, se conserva extraordinaria. Cada vez somos más gente, somos más de 300 personas ya en este directo a una hora intempestiva a las 3 de la tarde en España yo creo que la noticia el calibre de la noticia y sobre todo que luego por la tarde juega el Madrid-Barça nos obligaba un poco a hacerlo ahora y muchísimas gracias a todos por haber respondido también. Irene Durán nos pregunta ¿cuántas personas pudieron haber habitado esta ciudad? Gracias por responder pues todavía no lo sabemos porque fijaos un detalle la ciudad llega lo veíamos yo no sé si voy a poder lanzar de nuevo el vídeo de Google lo vamos a poner por aquí y voy a buscar un emplazamiento en donde se vea más o menos todo y lo voy a parar ahí yo creo que lo estamos viendo y se ve un poco mi ratón este es el templo de Medinet-Jabu este es el lugar en donde han excavado aquí está el templo de Amenhotep hijo de Japu esta es la carretera que lleva a Deryl Medina esta es la carretera que lleva al Valle de las Reinas y la ciudad va desde aquí se mete un poco en la zona de cultivo que es el límite donde estaba el templo funerario de Amenofis III y llega hasta donde comienzan las colinas es todo esto la ciudad es todo esto solamente dice Hawass lo vamos a escuchar ahora que ha excavado el 1% se ha excavado el 1% queda muchísimo por hacer y yo creo que ahí trasciende un poco la importancia la importancia de este descubrimiento tan increíble vamos a esto ayer en el directo con Rubén Villalobos yo le tomaba el pelo con lo de no lo creerás pero es que realmente es que es cierto aquí sí que hay que poner no lo creerás porque es como una cápsula del tiempo voy a compartir esta fotografía una cápsula del tiempo que parece que se ha detenido y bueno pues pasas por ahí como el que como si no hubiera pasado nada ya lo decía Howard Carter cuando descubrió la tumba de Tutankamón que después de todo 3.000 años de historia no le parecían tantos porque realmente estaba tocando era algo tan tangible todo lo que tenía delante que no se podía no se podía ver esa distancia tan enorme en el tiempo Inmaquero pregunta Nacho ¿crees que podrían salir a la luz algunas de las tumbas de faraones que faltan en esta ciudad? pues no no creo porque no es un lugar no es un emplazamiento de tumbas de reyes las tumbas siempre han estado en el valle de los reyes es cierto que han aparecido algunas sepulturas creo que tenemos por aquí algunas fotografías de las que se hicieron públicas en estos días que bueno el otro día bueno aquí hay parte de un ajuar funerario pero esto es de época es de época tardía o por lo menos no es de de este periodo un vasocanopo también perteneciente a uno de los vasos en donde se conservaban las vísceras y enterramientos bastante extraños o abandonos bastante extraños insólitos como de este caballo un caballo que no sabemos que hace ahí en este recinto no sabemos si es un enterramiento murió de hambre el otro día alguno de vosotros me lo preguntaba si había muerto de hambre el caballo o es un enterramiento los egipcios dicen que es un enterramiento pero no no tenemos datos que nos hablen un poco de ello Magdalena Potenciano pregunta ser una ciudad ha podido exponerla menos a los saqueadores que si hubiera sido una tumba pues sí la verdad es que sí y lo raro es que no se haya reutilizado con el paso del tiempo y no se haya consolidado como un espacio en el que luego ha habido otro tipo de espacios habitados siempre se dice por ejemplo de la ciudad de Amarna de la ciudad de Akenatón que se abandonó después de Akenatón y ya se olvidó no no la ciudad de Amarna de Agetatón el horizonte de Atón siguió siendo utilizada hasta hasta época de Roma hasta Roma no hay vestigios hay de ello pero pero aquí parece que se abandonó en algún momento todavía todavía insisto no está no está estudiado del todo pero sí que tenemos que entender un poco que solamente llevan unos meses excavando ahí desde septiembre y que todavía queda muchísimo muchísimo por hacer bueno pues a ver pregunta dentro de la pirámide Fernando Ferlaso otro habitual dentro de la Egiptología se estudia lo referente a los siglos 5 y 20 si hasta algo puede ser no tan antiguo 5 y 20 ¿de qué te refieres? ¿después de Cristo? no si es la Egiptología para después de Cleopatra como digo yo hasta ahí es periodismo siempre tomo el pelo no entiendo muy bien la pregunta a ver si Fernando nos la puede repetir y bueno vamos a vamos a escuchar vamos a a poner el vídeo que decía de Zahe Jawash seguimos siendo muchísima gente la que está participando en este en este vídeo directo y luego vamos a ver algunas de las cerámicas que me ha mandado José Manuel Galán que son preciosas con unas imágenes de la diosa Hathor espectaculares bueno pues vamos a lanzar el vídeo de 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 Hawash vamos a ponerlo por aquí le voy a dar al play y al mismo tiempo me quieren decir algo con el pinganillo ya que me estoy saltando preguntas a porrillo ya lo sé pero es que no me da la vida para todo entonces voy a voy a escuchar vamos a escuchar a a Hawash lo voy a lo voy a lanzar y vamos a voy a ir diciendo lo que está lo que está comentando el bono de Hawash vamos con con ello bueno dice que este sitio es llamado la ciudad del ascenso de 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 está conectado con el dios Atón y tenemos en el interior de las casas discos grandes con rayos que representan a este dios también tenemos ladrillos y bloques de piedra con el nombre de Atón absolutamente todo todo esto me hace pensar que el culto Atón está conectado también con el reinado de Amanufis III que eso es algo que ya sabíamos contamos con tres distritos principales cada uno de ellos ligado a una función hay uno para la administración otro para trabajadores y otro para la industria y se han encontrado pues almacenes de de carne uno de ellos muy cerca del del patio del palacio de Ha que era director del templo de Amanufis III una jarra enorme con 10 kilos y medio de de carne un sitio donde se hacía se cosían ropas otro donde se fabricaban sandalias vemos que hay pues diferentes espacios de de talleres donde se fabricaban amuletos cerámica con tipologías incluso extranjeras procedentes de de conexiones con con otros relaciones comerciales con con otros países no también han encontrado esculturas y amuletos del dios Bess que se hacían para los príncipes y las princesas en aquella época el dios Bess era el que protegía a los partos solamente han encontrado el 1% la ciudad llega hasta el oeste hasta la colina y un poco más al norte al espacio donde se encuentra el templo de Amenophis III y acaba pues con con una bueno pues con una reflexión yo creo que muy importante ¿no? que como no lo dice él lo han dicho muchos otros arqueólogos como Betsy Bryan y otros arqueólogos importantes quizás se trata del del descubrimiento arqueológico más importante en la orilla oeste de Luxor después del descubrimiento de la tumba de Tutankamón es cierto que no no es un emplazamiento en el que podamos ver grandes tesoros grandes joyas pero sí que nos va a acercar de una manera muy didáctica cómo era la vida cotidiana en aquella época que es algo de lo que tenemos muy poca información ¿no? fijaos que una de las cosas que llamó la atención por ejemplo durante el descubrimiento de la tumba de Tutankamón era la cantidad de objetos de esa vida cotidiana que aparecieron ahí y que y que y que claro no se tenía noticia de ellos no se les había visto nunca en ellos ¿no? el superchat ZC Adventure muchísimas gracias y muchísimas gracias también a Magdalena Potenciano por la colaboración y el aporte que nos habéis dado aquí en este en este directo que estamos haciendo desde desde Madrid para todo el mundo en relación sensacional descubrimiento este sensacional descubrimiento nuevo de una gran ciudad en la orilla oeste de Luxor antes lo decía José Manuel Galán me ha mandado esta mañana unas fotografías de cerámicas que para mí son una preciosidad y estas sí que no las habéis visto bueno a lo mejor han salido en algún otro sitio pero estas fotografías sí que son exclusivas ¿no? exclusivas de este canal vemos una vez más el culto de 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 la diosa Hathor como diosa de Occidente que que nos está marcando un poco el el sentido ¿no? de todo este de todo este lugar ¿no? hay una pregunta del superchat ¿qué se sabe del enterramiento del cuerpo con cuerdas? pues muy buena pregunta muy buena pregunta la verdad es que me he dado cuenta antes de que no había traído esa fotografía la tenéis en el vídeo de que pusimos el jueves es un enterramiento de una persona de un hombre con los brazos extendidos a lo largo del cuerpo y uno y una cuerda ¿no? que le está atando las rodillas pues es bastante es bastante singular incluso hay quien el otro día me preguntaba a través de los comentarios que vais lanzando en YouTube que si a lo mejor era un cadáver abandonado allí que estaba atado y pues pues posiblemente a lo mejor sí hasta que no se haga el estudio forense de estos restos humanos que todavía estaban en la excavación pues no no sabremos no sabremos información pero es bastante llamativo ¿no? no hay paralelos en la historia de Egipto enterramientos de este tipo y no hay paralelos también con ese enterramiento de un caballo cuando yo vi el caballo me acordaba de los sacrificios de la época de Tartessos en el Turuñuelo y en otros grandes santuarios de época Tartessica en donde encontramos el sacrificio de caballos no sabemos cuál es el sentido la imagen que querían dar pero yo busqué ese paralelo a mí me resultó bastante curioso Yolanda Cabezas pregunta ¿se han encontrado en sus muros escritos jornalíficos? sí Hawass lo decía ahora hay muchas referencias en las casas en los muros en los bloques de piedra que han aparecido y en los muros de adobe en los bloques de ladrillos de adobe referencias al disco solar de Atón un sacrificio humano quizás dice Aladde pues no lo sabemos los egipcios no eran muy dados a este tipo de cosas pero bueno no deja de ser algo algo espectacular bueno me decía Arqueoartis que me estoy saltando un montón de preguntas pues sí la verdad es que no me da la vida para ello voy a voy a colocar otra cerámica preciosísima con un cuello en el que también vemos a la diosa Hathor con esas orejitas de vaca la diosa Hathor era la diosa de Occidente era una diosa del cielo también pero era la diosa protectora de toda la montaña Tebana la vemos en los últimos pasajes del libro de los muertos recordad ese ese vídeo también que hicimos del papiro Annie a raíz del facsimil de CM Editores que íbamos enseñando lámina lámina el papiro Annie del museo británico y el colofón era la diosa Bacajajor saliendo de la colina para recibir a Annie en ese mundo del más allá yo creo que es uno de los detalles más hermosos que podemos encontrar en este tipo de cerámicas y de objetos cotidianos yo no sé si hay más fotografías había más cosas por aquí bueno la verdad es que estas son absolutamente preciosas así que hay un vídeo que lo vamos a lanzar lo voy a lanzar por aquí el desfile de los botijos lo tengo puesto aquí vamos a ponerlo con el bono del Rice Allie en la primera es una procesión era un traslado que estaban llevando de un sitio a otro ves el tamaño de la cerámica y aunque está reconstruida fijaos lo bien que se conserva los expertos en cerámica pues van a hacer su agosto el hecho de que estas cerámicas algunas de ellas desconozco los estudios pero seguramente algunas de ellas van a dar mucha información en el sentido de saber para qué se utilizaban qué es lo que contenían cuál era el método de trabajo si tenemos algún unicum si no tenemos algún unicum en este tipo de objetos bueno pues todo ello nos puede hablar un poco de la importancia que tiene la cerámica en este sentido Hawass lo decía ahora el hecho de que la importancia de este hallazgo sea único viene precisamente de la cantidad de información que vamos a encontrar en un emplazamiento virgen es decir no ha habido nadie que haya entrado allí en los últimos casi dos mil tres mil años y eso da mucha información para los arqueólogos lo que permite lo que permite pues eso tener una idea muy cercana de lo que de lo que de lo que tenemos delante bueno voy a seguir preguntando las preguntas que me dice Arqueoartis dice por el pinganillo que me salta un montón de ellas cuántas personas pudieron vivir yo lo veo la de las tumbas de los faraones estas paredes eran más altas de lo que se ve actualmente pues no las el suelo que se ha excavado hasta lo que yo he visto en las fotografías y lo que me han comentado los arqueólogos se ha llegado a lo que es el suelo la terraza la roca madre a lo mejor debajo hay algo pero por lo menos de este yacimiento luego claro en un emplazamiento en un yacimiento arqueológico que está casi en la superficie es muy difícil luego sacar la estratigrafía porque está casi a ras de suelo el otro día me comentaba José Manuel Galán claro que demonios es estratigrafía es que está casi a la vista de todos y nadie se había percatado de que ahí estaba todo todo ello bueno a mí el caballo pregunta dice Pablo me ha recordado un poco al elón de Lefkandi bueno pues sí parecido yo buscaba ese paralelo a lo que comentábamos ahora de tartesos pero sí puede haber en otros espacios de culturas del mundo antiguo algo algo similar también pregunta Rosa Esther hola buen día se fabricaban telas y ahí en ese lugar pues sí agradezco respuestas y sabemos que han aparecido talleres de trabajo de lo decía Javos ahora en la entrevista de donde se cosía y se fabricaban ropajes y es curioso porque hasta ahora quizás este tipo de talleres los conocíamos solo por maquetas modelos de estos del reino nuevo perdón del imperio medio del reino medio que habían aparecido en algunas tumbas del egipto medio valga la redundancia donde se reconstruía el aspecto de este de estos talleres y yo decía que iba a ser un vídeo corto pero la verdad es que os habéis venido arriba 365 personas y nosotros también nos podemos venir arriba vamos a poner algunas fotografías que esto lo quería comentar del emplazamiento la voy a dejar caer aquí y la voy a colocar aquí es una fotografía que ayer saqué de Google Earth vale la voy a compartir y vamos a tener una idea muy clara del sitio donde está una parte la que se ha excavado hasta ahora de esta ciudad a la izquierda vemos Medinet Habu el templo de Medinet Habu el sitio este de la carretera que tiene esta pequeña rotonda aquí nosotros lo conocemos como el taftiz es el emplazamiento donde está la oficina de los inspectores donde se compran las entradas aquí a la vuelta y donde está en este pequeño patio que estoy marcando con el ratón que hay unos árboles yo creo que sale en ese pequeño patio ahí es donde está la casa Castle Carter número uno la primera casa que tuvo Howard Carter en la orilla oeste de Luxor que mucha gente lo desconoce que no sabe que está ahí bueno pues aquí lo que estoy marcando ahora con el ratón lo vamos a ver yo creo Arqueo Artis hizo ayer una fotografía que nos va a ayudar a conocer cómo es eso a ver que no me lío yo ahí la voy a lanzar y la tenemos puesta ahí yo creo que ahí muy bien este es el templo de Amejotep hijo de Japu que es el que estaba excavando Nabil en la década de 1930 y aquí vemos la marca ondulante de algunos de esos de ese muro de ese muro perimetral de la aldea aquí vemos otra parte de ese muro perimetral muy bien yo creo que a lo mejor en esta fotografía lo vamos a ver mejor ahí vale vemos aquí este es el plano de la publicación de Nabil a mitad de la década de 1930 y el templo de Amejotep hijo de Japu y los restos aquí lo marca él yo he sacado algunas fotografías donde realmente hay que reconocerlo se ve se ve lo que era ese muro ese muro lo vemos aquí esa zona con entrantes y salientes esa es la parte que aparece en el plano en el mapa pero Nabil digo Nabil Baril no no siguió más allá ni hizo absolutamente nada ni hizo absolutamente nada hasta que Hawass lo ha vuelto a sacar y ha descubierto realmente la magnificencia del hallazgo Baril no tenía ni sospechaba lo que había lo que había ahí y si lo sospechaba y no siguió es cierto que murió muy joven con apenas 50 años creo con 40 y pico pero si lo hizo así pues muy mal no se puede no se puede entender que dejara esta potencia también es cierto que él estaba excavando el templo este tipo de de yacimientos no tenía quizás la importancia que hoy les damos porque quizás estamos muy saturados de tumbas el otro día Gabriel por ejemplo desde Chile me decía que él no lo veía como un gran descubrimiento que él prefería templos tumbas y digo ya pero es que los templos y las tumbas no se entenderían si no comprendemos que es lo que se palpitaba lo que latía en estas ciudades que es el pensamiento propio de los egipcios si no comprendemos los textos si no comprendemos las imágenes todo ello en parte es porque no tenemos ni idea de cómo era su forma de pensar su forma de vivir que quizás es lo más llamativo y en lo que nos tenemos que en los que nos tenemos que centrar voy a poner aquí al bueno del Rai Sali buen amigo mano derecha de José Manuel Galán en las excavaciones del proyecto Yehuti que ayer le pudisteis ver en televisión española con José Manuel en este sitio y que también es el Rai es el jefe de los obreros de Zahi Hawash pertenece a una estirpe de obreros desde la época de Flinders Petrie y desde luego es historia viva de la de la arqueología bueno pues antes lo comentaba no sé ha habido muchas críticas con Hawash que 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 esto ya estaba descubierto pues no no estaba descubierto no se puede decir que estaba descubierto no al igual que no se puede decir que Barton descubriera la tumba de los hijos de Ramsés en 1830 y pico y que luego se perdiera la redescubriera Kent Wicks en la década de 1990 y salieran todas esas galerías que Barton ni se imaginaba que había ahí el descubrimiento es de Kent Wicks Kent Wicks es el que ha descubierto las galerías es el que recuperó la tumba de Barton y siguió más allá de donde él lo había dejado a mí estas cosas me crean mucha rebaba ¿sabes? porque al final a lo que se va es a la envidia a mira ya está Hawash sacando algo ya este tío este lo otro en algunos comentarios en los facebook de Egipto sobre todo que es donde él tiene más enemigos primero decían que que eso ya lo había descubierto Baril luego cuando Baril se demostró con la publicación que acaban de enseñar que es que ni dio un paso ni dio un paso luego ya no es que no está excavando bien no está excavando bien vale cuando se ha demostrado que sí que está excavando bien no es que ahora es que roba es que roba o sea es como dar la vuelta a la tortilla continuamente cuando se desmiente una cosa se va por otro lado o sea y eso lo único que hace pensar es que pues que no que no hay que ir por ahí que las rencillas personales hay que librarlas en otro en otro sentido insisto yo no digo que Hawass no haya cometido errores yo he tenido muchos problemas con él no lo voy a negar él lo sabe pero nos une una gran amistad precisamente quizás por el hecho de haberlos he podido solventar y tratarnos con el respeto a la educación que siempre hemos tenido y el cariño que nos une desde hace más de 20 años bueno bueno vamos a seguir con más cosas por aquí hola Nacho pregunta a un espósito ¿crees que el abandono repentino se debió a alguna revuelta o lucha? no porque no hay violencia eso se vería si hubiera fuego eso se ve enseguida si hay algún abandono de estas características en ese sentido yo creo que no conversando con Banik era una ciudad de artesanos o algo más es una ciudad mucho más compleja no es una ciudad solo de artesanos como la de Deryl Medina parece que se empezó a utilizar especialmente después de que bueno gente de la aldea de Deryl Medina se trasladara aquí no lo sabemos porque sí que es cierto que Deryl Medina se utiliza en esta época ramésida y más allá es decir posterior a Menofis III pero el hecho de que aquí haya artesanos aquí haya trabajadores aquí haya industrias haya administración edificios o casas de la administración se está hablando de un complejo mucho más elaborado es decir una ciudad no una aldea una ciudad y uno de los talleres que no lo he comentado y no quería dejar pasar de largo es se ha descubierto uno de los talleres donde se hacían las estatuas de Sehmet esas estatuas de Sehmet sentadas lo comentaba el otro día en el vídeo en donde vemos esa avenida de 700 y pico casi 730 estatuas de Sehmet que unía el templo funerario de Amorofis III con el palacio de Malcata a unos pocos kilómetros bueno pues todas esas estatuas que seguramente fueron colocadas ahí durante la peste pues servían de una suerte de amuleto gigantesco hay un investigador incluso que dice que el dibujo que hacían en el suelo en ese trayecto procesional tenía alguna referencia mágica con alguna constelación y es llamativo como las estatuas de Sehmet que hoy las podemos ver en el Museo Británico en el Metropolitan muchísimas lógicamente en Egipto vienen todas de este lugar y son espectaculares y sobrecogedoras con esa cara de león los italianos han estado investigando por ejemplo cómo era el aspecto original de estas estatuas de Sehmet con cabeza de león y señalan que tenía los ojos pintados de rojo y las pulseras y el collar de vivos colores también predominando el rojo imaginaos la fuerza y la impresión que debían de dar estas imágenes protectoras y desafiantes también de la diosa Sehmet con esos ojos de color rojo bueno pues ¿qué más preguntas? Galán según tu opinión ¿no habrá ya ningún descubrimiento que supere el de la tumba de Tutankamón? hombre no nadie ha dicho eso nadie ha dicho que esto sea superior dicen que es el segundo después en la orilla oeste de Luxor las tumbas reales de Tanis si pensamos en tesoros pues da mil vueltas a cualquier otra cosa que hay aquí salvo la tumba de Tutankamón en otro lugar de Egipto no solamente en Luxor claro se especulaba con la idea de Nefertiti y el embrollo este viene porque Hawás estaba hablando desde hace prácticamente un mes un mes y poco de un gran descubrimiento que iba a lanzar a finales de marzo comienzos de abril en Luxor y le preguntaron a Chris Naughton un egiptólogo inglés que lo conoceréis de National Geographic por cuál podría ser este descubrimiento claro y él respondió como si me lo preguntan a mí pues no tengo ni idea pero en el mejor de los escenarios le pregunta el periodista ¿puede ser la tumba de Nefertiti? y él dice en el mejor de los escenarios podría ser la tumba de Nefertiti titular han descubierto la tumba de Nefertiti bueno el cabreo que se agarró Chris Naughton yo estuve hablando con él pues estaba muy enfadado con este periodista porque además él le ponía en una tesitura de que él hubiera lanzado un titular que no era real y hay que andar con pies de plomo a mí me recordaba una historia de hace de hace décadas que se la escuché ahí se me ha ido el nombre ahora un periodista español muy conocido que falleció hace años que hizo el libro de Celtiberia Show se me ha ido el nombre ahora bueno pues había un titular en la prensa de los años 30 o 40 que un cura al llegar a un pueblo le habían iba allí a visitar no era un obispo iba a un pueblo hacía la visita al pueblo y quería visitar a la gente más humilde a los pobres donde estaban las prostitutas y tal y no sé qué entonces el periodista local le pregunta nos han dicho que quiere ver a la gente humilde que quiere ver a los pobres a las prostitutas y él dice aquí en este pueblo hay prostitutas titular el obispo pregunta nada más llegar al pueblo si hay prostitutas pues lo mismo le ha pasado al pobre de de Chris Naughton con la tumba de Nefertiti bueno pues yo creo que estos últimos minutos que llevamos ya una hora joder se nos va a quemar la batería de la cámara y no quiero que pase como el otro día con Rubén Villalobos y quería pues venga vamos a responder algunas preguntas a Luis Carandel efectivamente me decían Luis Carandel es el el autor del comentario este que yo decía gracias Arqueo Artis por estar ahí al al tanto pues antes me decían que me he saltado un montón de de preguntas yo estoy echando un vistazo por aquí yo creo que muchas ya las he contestado no sé si habrá alguna cosa nueva esta es otra fotografía vamos a ir compartiendo también algunas cosas esta es una de las fotografías que me mandaron hace poco más de una semana antes de que se hicieran públicas con con la con una inscripción un texto que hace referencia al contenido de esta de esta cerámica bueno pregunta conservando con Maní ¿crees que Egipto guarda más secretos que serán desvelados en este tiempo? impresionante pues pues sí es a ver es un poco naif o baladí ¿no? sabemos que se conserva únicamente o mejor dicho se conoce el 20 o el 30% de lo que hubo ¿no? y hay muchísimos lugares todavía por descubrir y por y por sacar adelante y este hallazgo que para mí es increíble de los más importantes pues de la de la talla de la ciudad ¿no? de los constructores de las pirámides que se descubrió a finales de los 80 y comienzos de los 90 con Hawass también y Mark Lenner pues todo ello implica un conocimiento muy cercano de la vida cotidiana en Egipto que es quizás de lo que más nos falta ¿no? de lo que más nos falta porque no he comentado un detalle esta ciudad está en la orilla oeste lo decía el otro día en el vídeo que hicimos de esta noticia y que os recomiendo que veáis si no lo habéis visto ya las ciudades siempre estaban en la orilla oriental que era donde estaban los templos en la orilla occidental donde está esta ciudad es donde estaba el mundo de los muertos el mundo funerario el lugar por donde se ponía el sol es absolutamente insólito encontrar una ciudad en este lado del río y ello únicamente tiene una respuesta es que estaban huyendo de algo que sucedía en la otra orilla seguramente pues una peste un problema de salubridad pues una plaga como nos hablan los textos de esa época ¿no? a ver pregunta dentro de la egiptología se estudia lo referente a los siglos esta es la que la de Fernando que no entendía antes a ver a ver a ver a ver ¿hay publicaciones sobre las restauraciones realizadas a las piezas encontradas? no todavía no todavía no los egipcios la verdad es que son muy dados a hacer publicaciones los que conozcáis por ejemplo el el museo del Cairo cuando se sale y se pasa por la por la tienda me estoy refiriendo al museo del Tahrir hay publicaciones muy baratas muy baratas de revistas científicas que es el boletín del museo el boletín de tal donde están todos los artículos de muchas de las cosas que se publican en este sentido que son revistas científicas pero que luego ellos las venden a precios muy económicos casi de saldo y un tocho de estos gordos lo puedes comprar por un euro a lo mejor con un montón de artículos interesantes seguramente habrá que esperar un año o incluso dos para empezar a ver publicaciones científicas en este sentido con detalles quizás más cercanos a ver lo que realmente el valor de todo lo que se ha descubierto que es un valor muy grande muy grande muy grande muy grande piensas se pregunta conservando con bánico otra vez nacho piensas que se podrá visitar este lugar próximamente pues seguro 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 porque es que además está el sitio está a 10 metros del lugar por donde pasan los turistas o sea incluso se puede ver yo creo que lo más lógico sería colocar una especie como se hace con otros yacimientos por ejemplo que conozco en la península ibérica aquí en España de yacimientos ibéricos o romanos o una villa romana tú no puedes caminar por las calles pero se colocan unas tarimas en alto a las que puedes acceder por unas escaleras y desde arriba tienes una visión de conjunto mucho más amplia de un sector concreto de la ciudad lo que te ayuda con unos paneles informativos de lo que es cada cosa de la importancia que tiene cada espacio para poder saber cuál era el significado que tenía un lugar concreto yo creo que este puede ser un poco el futuro de algunos de los sectores por ejemplo los que han salido ya a la luz y que tenemos nombres incluso de las personas que vivían en algunas casas porque han llegado o bien cerámicas o bien ladrillos o bien objetos con este tipo de información que van a ayudar como digo mucho 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 a esto a viajar toca pregunta ¿cuándo vas a emprender alguna excavación propia en Egipto? Nacho pues mira la verdad es que es una cosa que a mí no me llama no me llama no me llama mucho a mí esa cosa de las excavaciones a mí me gusta ir a los sitios verlo y luego contarlo a ver es cierto que por ejemplo con el proyecto Yehuti tengo muy estrecha relación con José Manuel Galán desde hace muchísimos años de los últimos 15 años yo les he llevado la documentación por ejemplo cuando iba en verano les llevaba la documentación al Ministerio de Antigüedades para que ellos pudieran excavar al año siguiente y José Manuel y yo siempre hemos estado muy en contacto y cada vez que iba a Egipto él me encargaba alguna cosa para la misión y tal pero yo no soy del grupo no tengo nada que ver esto es un favor que le hago a un amigo también tengo muy buena relación con José Ramón Pérez Acino director del proyecto Luxor C2 que está excavando en el escondite en el circo rocoso donde se encuentra el escondite de las momias reales de Luxor junto al circo de Dere el Bajari donde aparecieron esas momias reales que el otro día fueron procesionadas cosas de la técnica chicos aquí estoy no pasa nada que se ha ido se ha calentado la cámara que solemos utilizar porque es una cámara muy sensible y bueno es unos segundos no pasa nada aquí está todo ya estaba despidiendo prácticamente ya no sé ni dónde tengo que mirar porque tengo 40 cosas aquí delante pero bueno decía que José Ramón Pérez Acino por ejemplo me mantiene al tanto de todo lo que van sacando yo le puse sobre la pista de ese descubrimiento que había realizado mi compañera María Belchi fotógrafa en ese circo rocoso el otro día lo comentábamos durante el directo de 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 las momias reales no quería tampoco entrar en detalle otra vez sobre ello y esa es mi relación luego conozco muchísimos arqueólogos y muchísimos egiptólogos que están trabajando allí en en Egipto sobre todo muchos egipcios que están allí haciendo un trabajo increíble y que poco a poco bueno pues van sacando a la luz van sacando a la luz este tipo de tesoros bueno pues yo creo que llevamos una hora y cinco minutos prácticamente vamos a ir despidiendo la conexión vamos a ir despidiendo la conexión y yo no sé si hay alguna cosita más por aquí que me quede pendiente muchísimas gracias a todos por los que habéis estado ahí no os olvidéis de compartir el vídeo cuando quede colgado ahora que va a quedar inmediatamente colgado en youtube a través de las redes sociales yo también lo vamos a mover insisto muchísimas gracias a todos suscribiros al canal si no lo habéis hecho ya dad a la campanita también para que os den los avisos a medida que nosotros vamos haciendo vídeos o anunciando nuevos directos para poder participar en ellos y como siempre insisto muchísimas gracias esto es un grandísimo descubrimiento merecía la pena hacer este directo a una hora un tanto intempestiva pero desde luego espero que hayáis disfrutado y como hacemos siempre siempre pues muchísimas gracias por estar ahí aquí dentro de la pirámide y quizás el próximo jueves vamos a colocar un nuevo vídeo ya os lo anuncio vamos a hacer un paseo sobre sobre la casa de Howard Carter el descubridor de la tumba de Tutankamón un vídeo en el que vais a conocer cómo es el interior de esta de esta casa y insisto muchísimas gracias 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 por estar ahí gracias también a Arqueoartist a Carmen Ruiz para haber estado organizando todo esto y ayudando en la administración del chat y nos escuchamos y nos vemos muy pronto aquí dentro de la pirámide hasta pronto y nos vemos